La otra cosa es que esos grupos se asignaban, los asignaban la gobernación, pero en ese momento pues estamos iniciando la administración del concepto, creo que eso también ha hecho que el proceso sea tan difícil en cuanto a la... a la administración de esos recursos a cada municipio, entonces puede ser también una razón de la carganza de la llegada o del convenio de los complementos, aunque realmente como les digo, desconozco las razones, piensa por qué se está dando esto al no recibir los complementos. Sin embargo también puede darse otra posibilidad y es que la gobernación contrate directamente con la ESE, que eso también podría ser una posibilidad, no sé, porque como les digo, el año pasado yo trabajé en la ESE en Manuel Castro Tobal y nosotros éramos quienes recibíamos los complementos y quienes asignábamos los grupos porque las auxiliares extramurales hacían las visitas a las diferentes veredas y a las diferentes comunidades y se daban cuenta que niñas les tenían bajo peso y ellas mismas decían, pues, obviamente por su diagnóstico, qué niño necesitaba el complemento y de esa manera se le asignaba el CUP, que puede ser una posibilidad porque las que tienen esa opción de visitar las veredas son las extramurales de la ESE. Incluso aquí se está manejando el mismo sistema, las enfermeras... Por eso entonces podría pasar que se ha contratado directamente. Igual la ESE nos reporta esos procesos porque ellos nos dan informe de nutrición y de salud infáctil y en nutrición y salud infáctil están inmersos estos procesos con la gobernación. Entonces yo considero que si está haciendo así, pues a nosotros nos van a dar un informe eventual. Si no está haciendo así y si realmente no se tiene esa posibilidad con los grupos de la gobernación, entonces yo sí realmente no sabría por qué razón no se pierde. ¿Sería bueno investigar con la ESE a ver si se está haciendo así? Sí. Sería muy cual, ellos, ellos, como les digo, ellos nos darían informes mensuales de sus procesos, de todos los proyectos que ellos recontraten y dentro de los proyectos que contratamos está salud infantil y nutrición. Y ellos tienen metas claras que cumplir la nutrición y salud infantil y es reducir los altos dados de nutrición en menores de 10 años. Entonces yo creo que eso también podría hacer que ellos lo estén ejecutando. Doctora, me gustaría, en caso de que este programa sea nuevamente mandado para el municipio, por acá que, espero que sí, porque de verdad que acá se falta. Bueno, que se hiciera un seguimiento, ¿por qué? No sé si todas las promotoras, no voy a hablar de todas, pero sí uno conoce casos de que acá había, yo conocí el caso de tres niños en alto grado de nutrición, entre ellos un niño discapacitado que es el niño de mi hermano. Sí, yo no tenía conocimiento de eso porque siempre que me preguntar, me decían que no había nada, que no había nada, que la promotora traía la información. Me dijo la jefe, como ya una psicóloga conocía el caso del niño, entonces una vez yo vine y me había dicho qué pasara, yo vine a hacer esa vuelta, la psicóloga me preguntó, me dijo, cuéntame cómo se vio el niño y en qué programa estaba el instante. Yo le dije, ninguno. Entonces fue donde hicieron un seguimiento y me dijeron a mí que por qué no habían reportado ese caso, quisiera que la promotora no lo sabía. Le dije, me parece extraño que no lo sepan, porque además ya uno por curiosidad fue a mirar un caso que es un caso que creo que es el primer caso que se había que mejorar, así de complicado. Entonces siempre es bueno que hagan un seguimiento, ¿por qué? Porque muchas veces se dejan personas y no lo hablo solo por mis orinos. Yo conozco otros casos y que se tengan en cuenta toda la pérdida. Mira, en el arte en ese tiempo tenía un caso de una niña supremamente mal y no estaba metiendo en el mundo. Entonces que la metamos en cuenta, de esas personas, sea la verdad, que sea la verdad. De hecho, nosotros como dirección local somos un ente de vigilancia con toda la inspección de los productos de salud que se llevan en el último tiempo. La idea es realmente cumplir con esa vigilancia y por eso se contrata la vigilancia de salud pública, para poder revisar y cuidar de cerca los procesos que se contraten con la ES dentro de los que están nutricionalizados, así como ya les había dicho. ¿Alguna pregunta está ahí o todo está clarito? Una preguntita, que en el caso tal de que no esté contratando con la ES municipal lo de los complementos alimentarios, ¿qué se puede hacer? Me imagino que sí, está muy al tanto si el departamento está otorgando sus beneficios. ¿Está otorgando sus beneficios? Primero. Primero porque pues no sabemos si, si o no. Si o por acá está dentro de uno de los pueblos beneficiados y hacer el enlace con el secretario de gobierno, enviar la propuesta. Me imagino que eso es como siempre, son proyectos que se envían y que ellos finalmente nos den la respuesta y nos acepten y nos deciden a ese beneficio a los municipios. Pero yo creo que directamente tocaría primero verificar que el gobierno, que el departamento sí esté... A continuación entonces, ¿qué posibilidades hay de elaborar un proyecto para buscar recursos humanos de beneficios de los discapacitados y las personas que hacen parte de la tercera edad? En la Dirección Local de Salud nosotros buscamos por medio de oficios y en algunos casos de derechos de petición, que ellos nos den notaciones de sillas de ruedas, muletas, colchonetas, audífonos y materiales, elementos, insumos que nos ayuden a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad en el municipio. A la fecha, yo me comuniqué con la Secretaría Departamental y con el encargado de esta prestación de servicios, quien me dice que como no se ha iniciado la definición del plan de desarrollo del departamento, entonces todavía no se ha contratado el profesional de apoyo que vaya a los municipios a hacer visitas de seguimiento. Es decir, nosotros enviamos un oficio a la Secretaría de Salud Departamental comunicando el caso de una persona en la que se solicita un sumo, o sea, una silla de ruedas. Ellos tienen que enviar una persona profesional de apoyo que haga una visita de seguimiento y de vigilancia para verificar las condiciones de la persona solicitante. Es decir, que la persona realmente necesite la silla de ruedas y que no cuente con las condiciones socioeconómicas para adquirirlas por sus propios medios. En ese caso, entonces, ellos se dirigen nuevamente a la Secretaría, muestran la situación, llevan el acta de visita, el seguimiento del caso y se empiezan entonces a dar las dotaciones. Se acepta y se envía al municipio. Actualmente, como no se ha iniciado el plan de desarrollo del departamento, entonces no tienen profesional de apoyo que haga las visitas y tenemos un listado más bien latito del municipio de Porapa con visitas pendientes. Y obviamente, como todavía no se ha iniciado ese plan, entonces todavía no se tienen los recursos para poder hacernos a ese material, a esos insumos que necesita el departamento, a silla de ruedas, cochonetas, en fin. Entonces, eso es algo que a la fecha todavía tarda y no sé cuánto tiempo se demore hasta que se pongan marcha el plan de desarrollo y entonces ahí se contrata el profesional interno y se insumos específicamente para las ayudas a los municipios en cuanto a las dotaciones para discapacidad. Sí, doctora, porque yo conozco un caso que está desde octubre que le enviaron la carta donde le dicen que le van a hacer la visita y hasta la fecha no han venido, no han venido con la visita. Nosotros hacemos la gestión cuando son casos de solicitud de pañales, solicitud de silla de ruedas, solicitud de autífono. Nosotros enviamos un oficio en el que se anexa el carnet del discapacitado, carnet de salud, carnet que garantice la discapacidad, que nos confirme que realmente se está en grado de discapacidad, el certificado médico donde se deje clara cuál es la discapacidad y la necesidad de adquirir ese material o ese insumo para mejorar la calidad de vida del paciente. Al anexar nosotros esto, la Secretaría lo estudia y ahí es cuando envían a la persona para que haga la respectiva visita. Hay casos en los que nos dan una negativa porque sucede que ellos consideran que no es de la importancia. En esos casos nosotros cuando conocemos la situación del paciente y sabemos que por su calidad de vida es necesario que cuente con este recurso, enviamos a la Secretaría un derecho de petición con ayuda del personero y entonces nos dan una respuesta, empezamos una tutela y finalmente tratamos de que el fallo sea a favor de la persona que lo solicita. Ya en este momento hemos tenido fallos positivos en entrega de pañales, hemos tenido casos de discapacidad mental absoluta, entonces la persona necesita pañales, nos solicitaron unos audífonos, pero esos están en espera por el profesional de apoyo que nos ha contratado y un bordón también, pero también están en espera y está en espera debido a la contratación que todavía no se ha hecho. Eso en cuanto a las dotaciones que nos da el departamento. ¿Qué posibilidad hay para que pronto se le pueda, porque él quedó sin momento de nada para que se vea lo que usted dice? que le haga de pronto, primero que todo, que es discapacitado, porque ya entró en el punto discapacitado, porque él quedó con pañales, creo que no está ni deportiva, con sonda, silla de ruedas y necesita un colchón especial. Entonces, ¿qué puede hacer ahí en ese momento? Conozco el caso. Resulta que ya le llevaron los papeles a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud le iba a autorizar, de verdad que me pareció muy buena la atención el día que fuimos, pero él tiene un inconveniente, que aparece con doble afiliación, aparece por con familiar y aparece por salud code. Ya se hizo, sí, lo había afiliado un señor, que le había trabajado unos días, no ha filiado a salud code, entonces, también todo exigía de que tenía que ponerse en el día porque lo afiliaron, pero nunca pagaron. Entonces yo fui a esa parte, allá me colaboraron, él ya me dio una carta de desafiliación, en este momento se está esperando de que él lo saquen, porque igual de allá sale, pero él queda en la lista de justicia hasta que no lo saquen y ahí no se puede hacer nada. Se está esperando, me dijeron que más o menos en tres meses ya sale de ahí, entonces Secretaría de Salud ya se comprometió porque ya llevé todo el paquete, ellos dijeron que nos iban a colaborar y que de acuerdo a como estén las justificaciones científicas, van colaborando parte por parte. A mí me parece que todo está en la noche porque yo realicé la papelería, entonces todo se espera eso. A Dios gracias, sé que sí le van a colaborar porque a mí personalmente se lo dijeron. La EPS con Familiar, también estoy hablando con la gente de la que edad, fui a hablar personalmente de eso con ella, también se compromete a subsidiar todo lo que sea citas médicas, terapias y todo, pero cuando él aparezca con una sola afiliación, porque allá también aparece con las dos afiliaciones. Ese es el inconveniente que hay y por ese motivo no se ha podido lograr que no den la autorización. Muchas gracias, doña Ríos.